Muy queridos hermanas y hermanos, misioneros de Francisco, sobre todo en Merlo y en Moreno, pero también a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires y del país. Quisiera saludarlos en el contexto de estos cinco años de la encíclica del Papa sobre el medio ambiente, laudato si, donde nos enseña lo que ustedes hacen desde hace mucho tiempo a unir política, economía, lo social con lo ecológico y todo en un contexto de fe, porque la creación es lo que Dios nos hizo y eso es lo que hay que defender, las cosas y sobre todo la persona humana en la sana antropología que ustedes practican, como dice el Papa Francisco, poniendo el acento en los más pobres, en los más débiles, en los que más sufren. Queridos misioneros de Francisco, no pierdan el sentido de Dios, no pierdan de tener a María como madre, no pierdan de tener a los santos como modelo, no pierdan de que la iglesia sea la casa y la familia de todos, no pierdan que el amor solidario es mucho más importante que cualquier estrategia, que cualquier acción política o que cualquier emprendimiento meramente de conveniencia. ¡Gracias!